Un disco duro, internet, e-mail, no hay uno de los mejores piratas informáticos que esta chirigota. Esto es gloria bendita. Hombre, esto es la esencia pura de Cádiz. Bueno, la gran chirigota que firmaron mis dos coautores y Manuel Sánchez Bandoli. Casi nada, son los himnos ya del carnaval, ¿eh? ¿Cómo se quedan, eh? Bueno, ¿se quedará algún himno del carnaval, alguna letra de esta chirigota? ¿Quién sabe, no? Hombre, eso es el mayor premio que puede tener un autor de letra o de música, vamos, que la letra o el paso doble, lo que sea, se quede para siempre en la memoria de la aficionada. Yo en los de Gris escribí un paso doble que iba a eso, exactamente. El primero que cantamos que era esperando que la letra, yo la hacía, esperando que el aficionado se la aprendiera. Y es una cosa que, lo más gratificante que puede tener un autor de carnaval es que su letra se escuche en el gallinero, como escucha el popopopón o el himno del Cádiz de Manolo Santander, ¿no? Que son cosas muy grandes. O como el año pasado, el paso doble de Juan Carlos Dalgón, del tema del botellón, ¿no? Que se ha quedado un poquito también. Pues sí, eso se ha quedado también en la imagen del colectivo. A lo mejor la gente no lo canta, pero sí es un algo que se ha quedado, además, él lo tiene, que está de sintonía, de retransmisión, ¿no? Y muy bien, Juan Carlos Eugenio también. Bueno, llegó el momento ya, estamos ya en cuarto. Algunos dicen por ahí, los mentideros canabarezcos, que ahora es cuando empieza el concurso. Cuando empiezan las agrupaciones a soltar ya las letras para poder estar en la gran final. Y esta agrupación, el primer pase, ¿qué balance hacemos? Bueno, balance positivo siempre. La Chiricota creo que está ahí, que está para tener los pies en la tierra. Yo no pienso que tengamos tampoco que presionarnos y decir que vamos a llegar a la final porque no es tampoco nuestro objetivo. Pero que sí, vamos a intentar por lo menos cantar un día más en el teatro. Y por eso hemos estado luchando estas dos semanas que ensayo. Tuvimos la suerte de cantar el primer día. Hemos tenido la oportunidad de elaborar, hemos cambiado bastantes cosas del repertorio para intentar meternos en la pelea para pasar al siguiente pase. Ya en el siguiente pase, si pasáramos, pues ya veríamos lo que pasa. Esto es como dicen Simeone. A partido, a partido. Está claro, eso hace. Pero, hombre, hombre, un momento, un momento. Tampoco ustedes sabéis el gusto de los que están arriba, en ese palco. ¿Quién sabe? Hombre, claro, eso es impredecible. Pero que yo prefiero gustarle al aficionado que gustarle a... ¿Sí? De verdad, de verdad. Yo voy a un concurso y evidentemente quiero quedar lo más harto posible. Pero yo prefiero que me den lo que me tengan que dar y que le guste al aficionado a colarme por la cara en la final y que la gente se me echen contra mía. ¿Han dejado fuera el celo en medio de la gente? Gran amarracho. Oye, ¿viene bien cantar el primer día para soltar todas las letras o te gusta esperar uno de los últimos días para saber cómo van los compañeros, jugar un poquito con táctica de letras? No sé, coméntame. Yo, bueno, ahora en cuarto me digo allá prácticamente, pero yo nunca había cantado el primer día. En los 15 años que yo ganaba nunca había cantado el primer día y para mí, a mí no me ha gustado. La verdad, no me ha gustado porque no ha cantado ninguna chirigota, tú eres la primera que suelta, no sabe el jurado ni la gente sabe cómo valorarte, hasta que no va escuchando a las demás. Cuando va escuchando a las demás se dan cuenta de que tu chirigota está en un sitio o está en otro. Pero en el primer día, bueno, sí, la ventaja que tiene es que te escucha casi todo el mundo. Pero puede pasar un poquito más desapercibido en el tema del repertorio. Pero nosotros, yo pienso que el tema de los cumples que hemos llevado nosotros es algo muy novedoso y tampoco se ha valorado por la gente, ¿sabes? Porque ha sido la primera, a lo mejor hoy cantamos y ya se empieza a valorar de otra manera. Pero bueno. ¿Y de los compis? ¿Han pasado ya? De los compis, bueno, el celu es un bicho, eso no lo voy a descubrir yo. Ojalá pudiéramos llegar un día al nivel que él presenta todos los años en el teatro, porque estar todos los años ahí es muy difícil, no se vaya a creer la gente que es fácil. Ellos van con una presión añadida de tener que sacar una chirigota para pasar a la final, que eso no es una chirigota para ganar siempre y que algunas veces está meo, otras está peor, pero siempre están ahí arriba. Bueno, te voy a dejar tranquilito, que está muy relajado, muy tranquilito, es cierto. Lo hemos atracado aquí en esta esquina y te digo, quieto. Te voy a poner aquí. Y ahora me voy a ver a Mario. Mario, ¿cómo estará? ¿Estará bien? Yo creo que está bien, que tiene muchas ganas de disfrutar hoy. Sí. De verdad, de verdad. ¿Qué hacemos con ese pirata? ¿Cómo que va de pirata? Claro. Se estela del telón. Bueno, vamos a ver al pirata de Mario, vamos. Vamos. Ahora se va a esperar, ¿no? Me están diciendo, ¿buscaba al pirata de Mario y por qué? ¿Pero dónde, tío? No sé. ¿A mí te lo están diciendo? ¿Pues un pinganillo? No, alguien por ahí atrás. Oye, qué bien. Todo eso va a salir, todo eso va a salir. Esto lo sale. Oye, español, te queda genial, ¿eh? Que yo, mira, hemos pensado. ¿Me está comprado la moto ya? El gorro me pesaba mucho y se dice, su puta madre. Uy, eso sale en la antena ya. Ahí ponemos un filtro en ese momento. No sé, sin problema. Oye, ¿está comprado la moto? No, Quillo, pero esto está saliendo. Empezamos de cero, ¿qué no? Empezamos de cero, ¿qué no? De a dos, sí. De a dos, de a dos. ¿Esto es de la tele yo? No. Esto no es serio, nada, la entrevista. Pero a partir de ahora empezamos. A ver, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy tranquilo. ¿Cómo habrás podido ver? ¿Cómo juegas de extremo? Bien, Quillo, porque mira, a mí todo lo que se me lo enseñó Gordillo. ¿Te acuerdas, Gordillo? Sí, Gordillo. Con las medias. Con las medias. Bueno, base, vamos a hablar de carnaval. Vamos a hablar de carnaval. Oye, Mario, que después del primer día, como hemos estado hablando con Moy, en la primera chirigota que ha abriado el concurso, ha pasado ya todas este nuevo corte. ¿Qué experiencia y qué valoración haces? Yo, bueno, con los gladiadores de la caleta, me acuerdo, y con el código cantamos primer día. Pero yo me he olvidado de lo que era eso. Eso es, tú pareces que ha cantado en septiembre. Ha pasado de día ya. Me levanté hasta mañana y tenía que poner en YouTube la actuación. Y decía, pues verdad, éramos nosotros. Actué, increíble. Pasa mucha... No se hace largo por el tema de que pase. Como dice, claro, es que ves pasar todas las demás chirigotas, ¿no? Porque todas las chirigotas tienen que pasar. Sino porque por los días, Guillo, muchos días, muchos días. Y ahora ya tú te pones a pensar, bueno, ¿se acordarán de nosotros el próximo día que vayamos? Que, cuchatela, espero que sí. Muy bien. Sobre los compis, ¿qué? Bien. ¿Tú dices otras agrupaciones? Yo veo un muy buen nivel, Javi. Yo veo un muy buen nivel. Además, es que la gente está confundiendo el que haya, al menos, menos chirigotas, no vamos a decir pocas. Menos chirigotas con la calidad. Puede haber menos chirigotas, pero todas son buenas. Entonces, la calidad sigue siendo la misma. Al menos dice, hay muchas comparsas. Bueno, pero si hay muchas comparsas y no hay calidad, ¿de qué te sirve? Y en este caso, ¿en el concurso hay que poner antivirus? No, güey. Buena, buena, que lleva toda la mañana ahí para coger. No, hombre, yo veo el concurso muy bien. Ay, tío, además, nada más que hay que ver las, aunque esté mal decirlo hoy, pero las que se lían en las colas. Eso porque el concurso tiene que estar vivo, porque si no, la gente no querría venir a verlo. Y ahora en cuarto es cuando empieza, verdaderamente, el concurso fuerte y ya empiezan, tú sabes, ya empiezan las letras fuertes, ya empiezan o a caerse o a mantenerse. Verdaderamente ahora es cuando empieza el concurso en condiciones, para los que quieren ganar. Yo no, yo estoy... Pero perdona, Mario, perdona, no estás hablando con Moe, ¿vale? Tampoco no sabemos el gusto de los que están en el jurado. Yo es que ya, Javi, yo me llevo un año sin salir, lo vi todo desde afuera. El año pasado volví, este año yo ya me tomo esto ya de otra manera, Javi, yo... ¿Estaba usted siendo mayor? Sí, puede ser, puede ser. Esta mañana se decía a mi medio, gorda, creo que me he hecho mayor de un día para otro, porque no tengo ese veneno que tenía antes de la competición. Yo, ve aquí a las mujeres, a nuestros sillos, la gente disfrutando, y yo ya, verdaderamente yo ya me quedo con eso, Javi. Yo sé que a lo mejor resulta un tópico, pero es verdad, Javi. Porque al fin y al cabo son cuatro mesescillos, y luego aparte, como nos lo hemos pasado también en los cuatro meses de ensayo, entonces dices tú, bueno, si se acaba esta noche, podamos disfrutarlo también. Que no se acaba, pues por supuesto hay material, podemos ir otra vez más a puerto USB. ¿Te gusta eso, chico? Ah, qué bonito, está bien, está muy informático. No lo quitaron la persona, es el único chiste mío. ¿El tuyo? Sí. El chaval que parece que ha salido de urgencia. Hemos perdido al gato, hemos intentado hacer todo lo posible, pero no... Españolo está precioso. Bueno, que, oye, una cosita, es que se me va el santo al cielo, ahí llega él y... Oye, que, entonces quiere decir, él descansa, descansó el año pasado, vuelve este año, chirigotero que descanse, para el año que viene lo veo un cuarteto. Claro, claro, los cuartetos, por ejemplo, dice la gente, es que cinco en cuarto, con los chavales haciéndolo de escándalo, cada vez mejor, los que ya estaban haciéndolo cada vez mejor, y los que vienen nuevos lo hacen perfecto. ¿El tipo que ha dicho, uh, uh? Uh, claro, porque dice, menos gente para semifinales. Más cuarteto, menos gente para semifinales. Yo, ya te digo, yo lo vivo de otra manera, como además lo he vivido todo ya, he estado, me he llevado premios, me he llevado babuchones espectaculares, he estado en chirigota que iba los domingos por la calle y decía la gente, no sale este año y va disfrazado. Que eso es lo peor que te pueden decir en la vida, no sale este año y tú... Horrible, ya te digo, ahí que yo ahora, ya me ha salido con los autores estos, yo lo que me voy haciendo en la mueca de Revolver, vamos a hablar ahora en Cowboy, en la muequecita de Revolver voy siguiendo, ya he salido con Manolín, he salido con estos autores, yo poco a poco voy cumpliendo sueños y uno de esos sueños era eso, salir con... Pero bueno, el último sueño me lo dijo el otro día en el camerino número 8 de allí. Ay, me da mucho miedo. Tu sueño es salir contigo y con José. Sí, hombre, hombre. La cadena mía era diciendo que yo... En el cuarteto, vamos a salir los tres. A ver, cámara, cámara que nos hable. Ay, Luis, por favor. Yo hablo a Luis, 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 Luis. Besito a los compañeros de 8, ¿eh? Sí, señor, mañana estoy allí con ustedes, mañana estoy allí. Bueno, que... Me preferí en la chirigota, ¿no? Me preferí en la chirigota. Sí, sí, porque se lo cometo. Perfecto. Bueno, pues deja a Mario aquí que va a despedirse. Mario, tuyo el micrófono, que no está acostumbrado. Nada, nada. Lo dicho, que sigan viendo esta cadena, que sigan viendo esta cadena y que sigamos pirateando juntos en carnavales. Señores, mira cómo me voy a ir.